Hoy amanecimos con la posibilidad de que David Collado sea el candidato a senador por el Distrito Nacional. Yo quiero tomar esto de manera templada, porque con toda seguridad, tú que eres audiencia y que dedicas tiempo a nuestro trabajo, tienes que conocer por dónde van los tiros con esto. Bien simple, lo digo de entrada, porque hay mucho que analizar. Miren, ya se consumó la alianza, sea Pato Gallareta como se dicen, sea que finalmente lleven 200 por un lado, 100 y pico por otro, en fin. El detalle es que el gobierno tiene que entrarle a la alianza. El gobierno tiene que hacer líneas narrativas que le quiten bríos a la misma, porque no crean ustedes que por el simple hecho de entender a vuelo de pájaro, a priori que no hay forma en la que esa alianza desmonte la reelección, bueno, pero tienen que hacer el trabajo. No es que le van a dejar el asunto, el terreno limpio, como se dice, no. Entonces, ¿a qué viene esto? Omar Fernández es el candidato a senador por la alianza. Me queda claro que el muchacho estaba esperando eso antes de hacer el lanzamiento definitivo, que trató de contener con una pseudo campaña de expectativa. Oigan bien lo que dije, una pseudo campaña de expectativa, porque ya queda claro que lo que se estaba en buen dominicano joseando era una candidatura vía alianza de Omar para que le sea más fácil llegar a conseguir la senaduría del distrito. Ahora bien, que República Dominicana amanezca con este asunto de David Collado como posible candidato a senador, al mismo tiempo que ya tenemos la figura de Omar Fernández como el candidato definitivo de la oposición, eso no es paja de coco, eso no es casual. El hecho de que tengamos una realidad y una narrativa que corre paralela a la misma, eso no es pura coincidencia. Se está planteando, oigan bien esto, se está planteando que David Collado es la respuesta a la posibilidad o a lo que representa más bien Omar Fernández. Y yo digo lo siguiente, miren, el PRM también puede hacer su ejercicio de error calculado. Actualmente, al PRM perder la senaduría del distrito es un asunto que puede ser un mal menor. ¿Y por qué? Bueno, porque al partido no le conviene ahora un pleito con Farideh Raful, no por ella misma. No, sino más bien porque al partido le conviene enviar la señal hacia afuera de que está unido. De que ya ese problema que se temía con Guido Gómez Mazara y con Albuquerque no es tal cosa. Ah, pero queda Farideh Raful que le hizo una rueda de prensa al presidente luego de que se le hiciera la propuesta de que decline y de que acepte un cargo en el gobierno. Pero ella respondió, no es tiempo para sustitutos. En una franca rebeldía al presidente. Bueno, pues, ese acto es más que suficiente para que el presidente no le dé su apoyo político. ¿Qué significa esto? Mira, no te vamos a hacer el favor de hacer que tú te subleves. Haya tú, si quieres ser candidata, a repetir, te vamos a soltar en banda. Lo de David Collado, señores, es un asunto que va en la dirección de una cortina de humo. No veo que David Collado se lance. Tampoco creo que ese rumor lo haya propiciado él mismo, dije, para medir. No. Esa es una de las tantas cortinas de humo que se lanza a la calle. Bien pudiera ser que esta cortina de humo, quizás para influenciar en Farideh, entiéndase, muchacha, declina, porque si tú no declinas, tú vas a competir. Tú vas, o sea, declina, quiero decir, porque tenemos a David Collado. Corrijo, la idea es David Collado, ya pasaron las primarias. Y tú no vas a querer ganarte a esa familia de enemigos. Por ahí pudiera andar la cosa. Y yo soy más proclive a pensar que Luis Abinader no tiene problemas con dejar pasar a Omar Fernández y que prefiere eso, oigan bien, y que prefiere eso a tener que lidiar con Farideh Raful. Es decir, la voy a dejar que sea candidata, pero la voy a dejar que sea candidata para que pierda y para que el partido o quienes tengan un sentir similar al de ella en el partido se vean en su propio espejo, en su propio reflejo, como se dice. Pero lo de David Collado es una cortina de humo. Que descarto radicalmente haya sido lanzada por él mismo. No veo que eso cuadre en los planes que tiene Juan Vicini y David de cara al 2028. Eso es lo que está circulando ahora mismo en torno, o sea, temas en torno a la alianza. Narrativas que buscan básicamente sobreponerse a la misma. El nombre de David Collado, que sale a la calle como candidato a senador, lo que busca es quitarle bríos al anuncio y a la confirmación de que Omar es ya el candidato definitivo de la alianza. Y de hecho lo están logrando. Porque usted va a las redes y la gente lo que está comentando es la posibilidad de que David Collado sea el candidato a senador por el Distrito Nacional por parte del PRM, por encima de Farideh. No creo que eso pase. Pero vamos a ver qué termina ocurriendo. Ahora, algo me queda claro. Si Farideh es la candidata, va a perder. Y va a perder porque incluso el presidente preferirá eso antes que ver a la muchacha que se le reveló reconfirmada cuatro años más como senadora. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Vamos hasta los dientes. Y eso es obviamente una clara provocación del imperio hacia China. Quizá porque saben que ya y esperemos que esta guerra de palestinos israelíes termine Gente inocente muriendo, niños muriendo, atacando hospitales, escuelas Qué lamentable Pero eso ha hecho que el mismo norteamericano repruebe las acciones, por ejemplo, del presidente Biden Ha bajado 11% su popularidad a raíz de este conflicto Y él se quiere reelegir Pero ya los norteamericanos, de alguna manera, tanto republicanos como demócratas Están haciendo conciencia y no están de acuerdo con las medidas que está tomando el presidente Biden Con respecto de las guerras Y también está siendo juzgado y criticado por este apoyo a Taiwán Pero Taiwán es un punto estratégico para los norteamericanos Y eso no lo van a dejar perder Es un país que produce mucho, que está creciendo económicamente Lo suficiente como para que sea un gran cliente de los Estados Unidos Y eso se lo van a tener que agradecer los habitantes de Taiwán y el gobierno de Taiwán Porque si no fuera por los Estados Unidos, desde hace mucho tiempo ya China hubiera anexado a Taiwán A esa república Pero conviene tenerlos ahí, conviene tenerlos en conflicto Así son los norteamericanos Si no crean la guerra en un momento, mantienen esa fricción entre países Las mantienen y eso también les va generando dinero Porque venden armas, venden municiones, etc. Hasta que estalla la guerra, hasta que ellos mismos provocan la guerra Y entonces aquí viene el verdadero, digamos, negocio de todas esas corporaciones Vienen situaciones difíciles, viene la reelección Bueno, viene la posible reelección de Biden Vienen elecciones en el país más poderoso del mundo Donald Trump parece ser que va a ser el próximo también Son los dos competidores Y esto tiene que generar entusiasmo en varios sectores de la población norteamericana Porque hay una parte que sí apoya tajantemente a los Estados Unidos Para que se intrometa en guerras que no son de ellos Hay gran parte de la población que sí está apoyando las decisiones del presidente Biden Pero ya otra gran mayoría lo está reprobando Lo cierto es que mientras suceda todo esto Cada acción que cometa en los Estados Unidos de Norteamérica Repercute en todo el mundo Y eso es lo verdaderamente trascendental Gente o países que no tienen nada que ver con eso Terminan pagando los platos rotos de los Estados Unidos de Norteamérica Pero ellos se fortalecen Oigan bien esto Ellos se fortalecen Mientras los otros Cada vez se destruyen más Y eso lo van a seguir haciendo El imperio está programado Para 200 años Ellos actúan así Tienen una organización y un proyecto de nación De imperio ya Cimentado Y son así como los caballos de carreras Así cuadrados, fijos Objetivo con su meta No les importa absolutamente nada ni nadie Si hay que matar a miles de cientos de ciudadanos De seres humanos lo hacen Lo importante es salvaguardar y hacer crecer el imperio norteamericano Veamos cómo se desarrolla todo este juego geopolítico de los Estados Unidos Veamos qué va a suceder Lamentablemente se pierden Se pierden muchas vidas con estas acciones Gracias por llegar hasta aquí Hasta Terradar 3.0 Comenta, comparte, escribe lo que ustedes quieren Y nos vemos hasta la próxima